qué es lo que ustedes dicen mi gente gracias por estar activo como siempre en este canal mi gente se ha hecho viral un vídeo donde supuestamente honguito guá entra a una bomba de gasolina llena el tanque y se fue sin pagar señor oigan esto esto se ha hecho muy viral ya que todas las páginas de las redes sociales han hecho el vídeo público donde los propietarios del lugar dan todas las declaraciones y yo me lo encuentro muy raro porque ya que honguito guá tenía tanto tiempo de que no sonaba con algo negativo mientras roche redes estuvo en prisión tuvo que esperar este momento donde roche está libre y debe de continuar con su carrera para poner este huevo señores honguito guá vuelve y la hace y le voy a colocar el vídeo completo para que ustedes escuchen todas las declaraciones que dieron los querellantes del lugar donde supuestamente honguito entra y se va sin pagar desde la autopista joaquín balaguer donde honguito guá acaba de entrar a esta estación de la bomba eco leo donde se presenta a un bombero y pide y exige que le llene que le complete el tanque de gasolina vamos a hablar con él buenas tardes caballero usted fue el bombero que atendió a honguito así a qué hora más o menos le estaba por aquí y cuál fue el completivo que se le hizo a él él llegó y como siempre un cliente y me saqué lo que me loco completamente tanque más o menos más o menos como cuando 4600 4600 y qué pasó te pagó el dinero algo no cuando yo fui a cobrar le haya a la ventana que fue a cobrar y eso es todo no hablo contigo nada no 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 eso fue como que tú de él como que tú de él vino completa la hizo fue el dueño entonces ese dinero que va a pasar con ese dinero tú tendrán que pagar no es fácil y qué llamado tú le haces a ese tipo de persona que venga a traer dinero porque que ha servido a llorar el chamaquito quizás hay tu cual porque el chamaquito viven buscando ese pilar el cual si vienen a hacer esa valladería uno aquí eso no está más yo quisiera como un topaime con él eso es todo como es su nombre caballero manuel y otra noticia que le quería explicar señores me estoy refiriendo a ya y lila mapiral y carol y que han alborotado las redes sociales luego de que carol se pusiera el pelo rojo como ya lila mapiral ha estado acostumbrada a hacerlo y han llovido las críticas señores luego de que carol colgó un vídeo mostrándole su nuevo look a su fanático ya lila mapiral inmediatamente también colgó otro vídeo con el mismo pelo semejante al de carol y entonces señores yo quiero que ustedes me digan en los comentarios quién le está copiando a quién si carol y quiere imitar a ya lila mapiral o si ya lila mapiral lo hizo para llamar la atención y para querer opacar a carol y le voy a colocar el vídeo donde carol muestra por primera vez su nuevo color de pelo y todos sus fanáticos quedaron sorprendidos y yo quiero que ustedes me digan en la caja de los comentarios que ustedes opinan quién le está copiando a quién o a quién le queda mejor este nuevo look este es oficialmente mi primer vídeo con el pelo rojo y estoy muy feliz y se los vamos a dar en 3,2,1 le da maría como le queda el chimba de robo en ese pelo mamadita